Bienvenidos a un nuevo video. Un nuevo programa de Mascoteros. Espero que estén bien gente cuidándose en sus hogares como corresponde. Esta es una edición especial. Obviamente estamos bajo circunstancias muy especiales. Me encantaría recordarles que siempre es bueno ocuparse y prevenir pero no entrar en pánico. Así que todos tratemos de mantenernos en nuestros hogares. Si no hay una necesidad real de salir, siempre tomando todas las precauciones y bueno, como ya dije anteriormente, sin entrar en pánico. Cuidémonos entre todos, no solo uno mismo, sino hacia los demás para poder evitar cualquier tipo de problema. Ahora bien, vamos a continuar con nuestro programa para entretenernos un poco, hacer de esta cuarentena un poco más amena. Hoy vamos a estar viendo una nota que le hicimos a Cristian. Es de un grupo de gente que les encanta y tienen, por supuesto, perros salchichas. Así que no te los pierdas, es súper divertida. Quedate ahí que vamos con la nota. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Montiel. Tengo 41 años. Soy acá de Rio Grande, Fueguino. Soy empleado de comercio. Y bueno, salió este fan de tener perritos salchichas hace más o menos 7 años. Empecé con Felipe, que anda por ahí dando vueltas. Y bueno, conocí una vez, me dijo hacerte un grupito, porque había justo dos o tres salchichas que había acá en la zona. Y bueno, empecé a hacer grupo y bueno, empezó a sumarse gente, sumarse gente. Y bueno, ahí tenemos gente de Usaia, de Tolwin. Y casi tenemos casi 800 miembros acá en Tierra del Fuego, ¿no? Y bueno, surge porque bueno, yo al Felipe, bueno, por ahí cuando lo veían en la foto, pensé que era un salchicha mini, que era chiquitito, que no iba a ocupar espacio. Y resultó ser un salchichón. Pero no, bueno, es hermoso la raza. Y bueno, me intimé más por el tema de que eran pelo corto. Salchichas de pelo corto, que no podían tirar pelo y esas cosas. Entonces, como eran chiquitos, bueno, seguí tener a Felipe. Bueno, después saltó a ser un salchicha grande. Y bueno, Felipe después tiene 7. Después traje a India, que tiene 6. Y bueno, India sí es media mini, pero bueno, ella sí parece que fue mini. Un año con Felipe. Sí, tuvimos un año con Felipe como un perro hijo, digamos. Y bueno, resulta que salió medio rebelde. Bueno, el primer añito que lo tuvimos, destruyó sillón nuevo, zapatos, zapatillas. Hasta que, bueno, después fui de vuelta a Córdoba. Y bueno, ahí me traje a India de vuelta. Y bueno, ahí ya quedó la parejita formada, ¿no? Los dos se llevan bien. Enseñadas de días nunca tuvieron drama, nunca se pelearon. Son sociables con la gente. Porque sé que hay salchichas, me dijo, que hay malos que suelen morder. Pero ellos no son sociables. Así como los ve, están todo el día así juntos. Se llevan, se hacen compañía mutuamente, digamos, que les podemos llamar. Claro, yo estoy a veces mucho tiempo fuera de casa, como por el trabajo. Y bueno, a la noche cuando llego, bueno, es una alegría que ellos tienen. Y bueno, he leído en comentarios que dicen que el perro, cuando el humano se va o el dueño se va, ellos piensan que no van a volver más, que los abandonás. Y el perro dicen que cada vez que volvés, ellos se alegran de recibirte, que se emocionan al recibirte. Así que para mí es una gran compañía de ellos dos que tengo. Y llegar a la noche y verlos a ellos es lo mejor que me puede pasar. Después de haber tenido un día mal o bueno, ellos te llenan el corazón de vuelta. Bueno, el día hace, bueno, el grupo surgió. Bueno, cada uno pone fotitos de los perros, de algún video que hacen. Las chicas de Ushuaia mandan video de cuando los perros salen a caminar ahí cerca de la costa. O acá algunos cuando van al campo, publican fotos, videos. Y bueno, tengo algunas chicas veterinarias igual ahí en el grupo que, bueno, también pueden, a veces suelen poner algunas precauciones que tenemos que tener con los perritos. Más que nada para que ellos estén bien. Y nada, eso, viste. Sé que hay, bueno, por ahí en el grupo hay mucha gente que no le gusta el tema de la venta de perritos salchichas. Pero bien, viste, yo trato de moderar, viste, y bueno, el grupo igual, dice, viste, que es un grupo para que compartir fotos, videos, viste. Y no, la venta por ahí hacerla es más que nada por privado, viste, para que alguno no se sienta mal. Pero es más que nada de eso. Y bueno, después de hace poquito, bueno, hace cuatro años, surgió la idea de juntar alimentos para los refugios, ¿no? En el segundo encuentro, y juntamos hace cuatro años, hicimos una buena colecta. Y bueno, ahora el fin de semana que pasó, el domingo que nos juntamos a las 11 de la mañana, también hicimos otra colecta. Y se la llevó la gente de Guardia Animal y de la Orivarrola. Así que, pero bueno, esa es nuestra idea. Digamos, sin fines de beneficiencia, esto, digamos, a voluntad y siempre de buena onda y de buena manera, ¿no? A los que fueron se les entregó diplomas y unas calcos de asistencia del tercer grupo. Y bueno, cada uno comparte la locura de los perros salchichos, videos de risa, que eso se trata del grupo, más que nada de esa era idea, ¿no? Otras cosas, no. Bueno, y acá, miembros somos 800, pero debe haber salchicha, salchicha, acá debe haber unos 100 o 200, por ahí. Y allá debe haber, a la verdad no tengo idea, pero debe haber otro par por ahí. Más que nada la gente los busca, y acá es raro por ahí que te regalen ahí un perro salchicha, ¿viste? La gente, por ahí más que nada que está en el grupo, bueno, que quiere a veces adoptar o comprar, pero bueno, no. Más que nada, a veces lo traen del norte, de Córdoba, Buenos Aires, de algún criadero, que ya lo traen vacunados, ¿no? Fue vino, fue vino, sí. Bueno, Felipe e India tuvieron cuatro crías, dos y dos, dos hembras y dos machitos. Las dos hembras sí tengo el contacto, y el otro, un machito que estuvo en el domingo, digamos, que se reencontró con su hijo, Felipe e India, que se llama Momut. Ese sí tengo contacto, que bueno, aunque, y sí, digamos que son salchichos, son fueguinos, digamos. Y después las dos hembras, sí, hay una hembrita que tiene una señora que hace tortas, que se llama, no me acuerdo, bueno, hay una que se llama Vela, que está en Córdoba. Y bueno, después hay otra que la señora que hace tortas, igual tiene una nena, una perrita que la suelo ver, que se llama Canela, ahí me acuerdo, Canela. Y hay un machito que le perdí el rastro que no sé dónde quedó, pero sí, que teóricamente están acá, son fueguinos, son fueguinos. El domingo, por lo general, el domingo por ahí que tengo libre o por ahí un sábado a la tarde que tengo libre, es bueno, si es un domingo, levantarme, me levanto y salir con ellos a que corran, a que gasten energía, porque son como perros muy hiperactivos, digamos, ¿no? Y bueno, vamos acá al campito, cerca acá de Chakra 13, por ahí que corran, ellos van, corren, van, corren. Y bueno, si veo que hay gente, trato de que ellos más disfruten, si no, bueno, los llevo a la casa de mi vieja en Chakra 2, que bueno, tiene un patio cerrado, bueno, y ahí van, corren, van, vienen y bueno, se descargan bastante la energía. Así que después, ¿no? Después de una vez que esa es su actividad, después vienen y están planchados. Acá, digamos, en el departamento, acá en el barrio, no, digamos, pero en la casa de mi vieja sí, mi vieja tiene una caniche grande y hay otra perrita igual que no es de raza, pero sí, no tienen drama de socializarse con otros perros, digamos, ¿no? La verdad que, bueno, antes de nada, si el que quiera tener una mascota siempre es responsabilidad, ¿no? Ante toda responsabilidad, cuidarlos, llevar a los veterinarios, colocarles todas las vacunas. Eso es lo primordial, no solamente para un perro salchicha, yo me parece que es para todo un perrito que hay que tener. Y si es el perro salchicha, bueno, el tema de la alimentación, el tema de los huesitos, porque ellos siempre sufren de la cadera, bueno, hasta hace poquito yo tengo un problema en la cadera, y bueno, resulta que estaba con sobrepeso, me recomendaron alimentos en bajas calorías, así que gracias a Dios nos fue a cirugía. Y nada, después, para mí, hay todas las razas y cada uno va a amar a su raza, pero bueno, a mí en este caso, la raza mía es de los salchichas, que es lo que más me gusta, ¿no? El grupo está en el Facebook, se llama Los Salchis TDF, y ahí pueden mandar solicitud. Yo soy el único, digamos, el administrador, digamos, que hay. Es un grupo cerrado por el sentido de que mi idea es que, sea más que nada de salchichas, digamos, ¿no? Igual ahí tengo gente de protectoras que cuando se perra algún perro a un perrito de la calle, o alguna adopción de gatitos, igual los publican, no hay ningún problema. O pueden publicar, o perritos perdidos, o sea, no hay ningún problema. Pero sí, no quiero que se involucren con gente que, no sé, vende una heladera, que vende un lavarropa, no. Entonces, por ahí, por lo general, yo priorizo que sea el grupo de los perritos de acá, salchichas. Con las mascotas, bueno, con las mascotas cuando era chico, uno, yo tenía una perra, un pastor alemán que tuvimos, cuando tenía 8 o 7 años en la casa de mi vida. Pero como el perro era como era, ahora uno que se da cuenta de grande, ¿no? Y ya que los tiempos cambiaron con el tema, que la mascota ya es un bien para la familia, digamos, ¿no? El tema de los cuidados, de las atenciones. En ese tiempo, me acuerdo, mi perra estaba afuera, pasaba invierno, frío, no existían las vacunas, era una perra de oro, la perra. Y sí, parece que la caricia, para mí en ese tiempo era un animal, que vos la perrita, hola, listo, chao, te iba y hacía la tuya. Y después, bueno, uno de grande, que, bueno, parece que tomó conciencia y se encariñó con los perritos y, bueno, ya son miembros de la familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!